¿Están listos para la palabra de hoy? Sí, por favor busque en su Biblia Segunda de Reyes capítulo 2 Yo creo que todos en algún momento nos hemos caído, nos hemos raspado o algo así nos ha pasado ¿verdad? Yo me acuerdo una vez cuando mi hermana mayor y yo estábamos andando en bici ahí por frente a la casa Estaban haciendo unas construcciones, había un montón de piedras en la calle Así que ella se fue resbalada en la bici, pegó así como, no sé, como 3 metros la pierna, ¿verdad? Se fue así por la calle y ese día estábamos, nos estaba cuidando la señora que limpia la casa Estábamos ahí solos con ella, entonces obviamente se estresó todo de donde vio a Andrea que le salía Y le salía sangre, ¿verdad? Y eso que ella pegaba gritos, me decía, me duele, no sé qué Así que la señora se estresó toda y lo primero que pensó fue, ah ya se le voy a poner alcohol Ahora si usted conoce a mi hermana Andrea, usted sabe que ella no se va a dejar que le hagan eso ¿Verdad? Así que ¿qué hizo ella? Salió corriendo por toda la casa, se fue encerrar al baño Hasta que llegara mi mamá, ¿verdad? Y le decía a la señora, abra, abra Y ella, no, está loca, no me voy a poner alcohol, no sé qué, no sé qué, cuánto Porque obviamente cuando a nosotros se nos hace una herida, cuando nos raspamos Lo menos que queremos que nos pongan es algo que arde Nosotros lo que queremos es algo que alivie, algo que se sienta rico, algo que nos haga suavecitos Pero de vez en cuando se necesita echarle sal a la herida Y de eso quiero hablarles día de hoy, si busca en su Biblia Segunda de Reyes, capítulo 2 El versículo 19 De vez en cuando hace falta echarle sal a la herida Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada Muy bien, pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril Tráiganme una vasija nueva y échenle sal Les ordenó Eliseo Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal exclamó Así dice el Señor Yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad A partir de ese momento y hasta el día de hoy El agua quedó purificada según la palabra de Eliseo Aquí nos encontramos esta gente de esta ciudad Que viene y le habla al profeta, verdad Y le dicen, mira algo pasó, es como interesante, verdad La ciudad está muy bien ubicada Pero el agua es mala y todo está infértil Y nos presenta esta ciudad, yo me la imagino Ahí se lo voy a estar desempacando más Como una persona con una herida, me lo imagino yo cuando estaba leyendo eso Verdad, todo está bien, pero el agua está mala Pero el agua está mala ¿Y qué producía eso? Estaba un buen lugar Pero el agua estaba mala Y lo que producía era tierra infértil Un buen lugar, estaba bien Pero el agua mala Y había tierra infértil ¿Sabe algo? No hay una ciudad saludable Con fuentes enfermas Y creo que no hay tampoco una persona saludable Con un corazón enfermo En Proverbios capítulo 4 El versículo 23 dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana La vida Si esa ciudad hubiera sido una persona No hubieran sido las fuentes de aguas Las que estaban enfermas Hubiera sido su corazón Si esa ciudad hubiera sido un ser humano No habrían sido las fuentes de agua Porque una ciudad depende Su vida depende De que haya agua Si hubiera sido una persona No habría sido la fuente de agua Si hubiera sido una persona Habría sido su corazón Porque el corazón nuestro Es de donde emana la vida El corazón nuestro Es de donde nosotros Recibimos lo que nos mueve Lo que nos hace salir adelante Así que Una ciudad Esa ciudad estaba infértil Era una ciudad disfuncional Era una ciudad Que no Que las cosas no caminaban bien Porque la fuente De la que dependía Su vida Estaba Enferma Pero por lo menos Estaba bien ubicada ¿Verdad? Es que eso es lo que me hace gracia Le dicen Este No, la ciudad está muy bien ubicada Nada más Que el agua está mala Y usted sabe que eso Me suena mucho A personas que yo me encuentro No sé si usted se ha dado cuenta Que cuando uno saluda a alguien Uno le dice ¿Cómo estás? La gente inmediatamente Le pregunta Él le responde bien ¿Verdad? Y tal vez cuando alguien Le dice eso a uno ¿Verdad? Y uno tal vez anda hecho leña Uno anda despedazado Tuve una semana horrible Pésima Le preguntan ¿Cómo estás? Ah bien, bien Todo bien Gracias a Dios Pero si uno fuera honesto Cuando le preguntan ¿Cómo está? Yo creo que la gente Le dejaría preguntar Tal vez Si alguien le preguntara A uno ¿Cómo está? Y uno le dijera Ay no hubiera la semana Que he tenido Ay no Dios mío Uy no hubiera Como estuvieron los chiquitos hoy Uy no hubiera Lo que me pasó en el trabajo Uy no hubiera Lo que estaba sucediendo A veces somos así Decimos La ciudad está bien ubicada Nada más que el agua está amarga No, no, no Mi vida está bien Nada más que mi corazón está herido Pero Tranquilo, tranquilo Todo está caminando bien No, no, no Mi vida está bien O sea Tengo trabajo Tengo salud Pero mi corazón está enfermo Pero todo está bien Está bien ubicado Nada más la fuente Está enferma ¿Cuántos de nosotros Minimizamos las cosas Que nos suceden Y nos vendemos Mentiras a nosotros mismos Y nos decimos No, no, no El tiempo cura todo Va a pasar el tiempo Y se me va a olvidar Y nada que se nos olvide No, no, no Un clavo saca otro clavo Viene el otro clavo Y no saco nada Más bien quedó peor Nos vendemos mentiras A nosotros mismos ¿Verdad? Diciendo No tengo que lidiar con esto No tengo que sanar la fuente Todavía La verdad La ciudad está bien ubicada No, no Mi vida está bien ubicada Las cosas están caminando O sea Estoy trabajando Sí, sí, sí Ahí salgo adelante Sí, sí Yo llego a la iglesia Me da pereza Me quedo dormido No siento nada Pero, pero ahí voy Ahí voy La fuente está enferma Pero por lo menos Está bien ubicada ¿Cuántos de nosotros Estaremos viviendo Vidas infértiles? Vidas que no logran Producir lo que deberían Producir Vidas que no están dando Lo que deberían estar dando En nuestra familia Porque al principio Las cosas parecen caminar bien Al principio Las cosas pareciera Que están pasando bien Y no hay ningún problema ¿Verdad? Su vida profesional Va caminando Su vida cristiana Va caminando Su vida sentimental O sexual Va caminando Su vida financiera Va caminando Su vida familiar Va caminando Pero con una fuente enferma ¿Cuánto duraría Esa gente? Pero con una fuente enferma ¿Cuánto va a durar Tu familia? Pero con una fuente enferma ¿Cuánto va a durar Tu caminar en Cristo? Pero con una fuente enferma Estás contra el reloj Cada segundo Cada minuto que pasa Y estás bebiendo Esa fuente enferma Estás matándote Cada segundo Cada minuto que pasa Y bebes de una fuente enferma Las cosas están Están envenenándote Estás caminando mal No, no La ciudad está bien ubicada Nada más que el agua Está mala Lo que está pasando aquí Es algo muy interesante Porque Cuando usted lee El capítulo 2 Usted se da cuenta De que Eliseo no está En cualquier lugar Está en un lugar Muy famoso Que se llamaba Jerico Y ahí en Jerico Dios dijo una palabra Estos muchos años Después de que Josué Le diera No fueron siete vueltas En realidad Fueron trece ¿Verdad? Porque fueron Seis días Una vuelta cada día Y al fin Y el último día Siete vueltas ¿Verdad? Pero eso es para otro estudio Pero digamos Cuando le dieron las vueltas A Jerico ¿Verdad? Josué capítulo 6 Versículo 26 Dice En aquel tiempo En el momento En el que fue derribado Jerico En aquel tiempo Josué hizo este juramento Maldito sea En la presencia Del Señor El que se atreva A reconstruir esta ciudad Que eche los cimientos A costa de la vida De su hijo mayor Que ponga las puertas A costa de la vida De su hijo Menor Ese momento Estaban viviendo En una ciudad Maldita Porque unos años antes En primera de reyes Capítulo 16 34 O sea unos años antes De Eliseo ¿Verdad? Después de Josué Pero antes de este momento En el que estaba Eliseo Ahí en ese lugar En primera de reyes 16 34 Dice En tiempos De Acap Acap era uno De los reyes Más Infelices Que tuvo Israel De los peores De los más perversos De los más entregados A la idolatría A la adoración de Baal En los tiempos De ese rey Hiel de Betel Reconstruyó Jericó Echó los cimientos Al precio De la vida De Abirán Su hijo mayor Y puso las puertas Al precio De la vida De Segub Su hijo menor Según la palabra Que el Señor Había dado a conocer Por medio De Josué Hijo De Núm Cuando Dios Dio esa palabra A través de Josué Y dijo Esta ciudad Está maldita Yo no quiero Que nunca más Vuelva a ser Reconstruida Dios había hablado Dios había dado Una orden Había que mantenerse Fuera de eso Había que dejarla ahí Porque había sido Una victoria Poderosa Que Dios Le había entregado Al pueblo de Israel Pero alguien Tuvo la excelente idea En un tiempo En el cual El pueblo de Israel Se fue detrás de Baal Y se alejaron de Dios Y lo dejaron a un lado Alguien tuvo la excelente idea Mira ahí estaba Jericó Porque no la reconstruimos Está ubicada en un buen lugar A mí me llama la atención Que las fuentes Hayan estado enfermas Porque esa ciudad Era muy próspera antes Yo no creo que antes Las fuentes estuvieran enfermas Pero ahora Esa ciudad estaba Bajo maldición Y que la reconstruyó La reconstruyó Bajo esa maldición A precio de su hijo mayor Y a precio de su hijo menor Y sabe algo No solamente fue a precio De sus hijos Porque Dios Ahí lo que estaba diciendo No es Bueno Si se le mueren los hijos Lo dejo reconstruirla Dios no estaba poniéndole Un precio a la construcción De Jericó Dios estaba haciendo Una advertencia El que edifique en este lugar Va a traer maldición Sobre sus hijos Dios estaba advirtiéndole Al pueblo de Israel El que edifique El que levante Esta ciudad de nuevo Va a traer maldición Sobre sus hijos No estaba diciendo Bueno Si se le muere El hijo mayor Y el hijo menor Estamos pagos Tranquilo Puede reconstruirla Porque sabe Que estaba pasando ahí Cuando dice Que la ciudad era infértil Si usted busca Esa palabra De hecho En los dos idiomas En la Biblia en griego Y en la Biblia en hebreo En los dos idiomas Lo que significa es Quedarse sin hijos O abortar Cuando estaban diciendo La ciudad está bien ubicada Nada más que el agua está mala Y la tierra está infértil Está diciendo Esta tierra Está haciéndonos Abortar Esta tierra Está haciéndonos Perder hijos No era que no les Que no les crecía La chayotera No era nada más Que no lograban Que no lograban Que les crecieran Las matitas Ahí verdad Lo que estaba pasando Era que estaban Perdiendo Una generación Completa Que estaban Bajo maldición Porque las aguas Estaban Enfermas Yo me pregunto ¿Por qué no se movieron? ¿Por qué no se fueron A otro lugar? Yo me pregunto ¿Por qué no actuaron antes? ¿Por qué no hicieron Algo antes? Estaban perdiendo Una generación Sus hijos Se les estaban Muriendo Antes de nacer Jamás Iban a poder Prosperar La ciudad Estaba muriendo Poco a poco Pero ellos Como todavía Seguían las cosas Caminando Ellos estaban ahí Ellos seguían Haciendo su trabajo Salían en la mañana Regresaban en la tarde Habían construido Sus casas Como que todo Iban así ¿Verdad? Como Como cumpliendo Con las cosas Nada más ¿Y cuántos hijos De Dios Caminan así Por la vida? Nada más Salen en la mañana Al trabajo Van y hacen Lo que les piden Hacer Regresan en la noche De su familia Y vuelven a repetir Esa rutina Y simplemente Es una vida Tan rutinaria Que están viviendo Mientras están Muriendo Y su familia Se está muriendo Porque tienen Fuentes enfermas Pero como Todo está caminando Como que lo dejan ahí Como que no lo mueven Como que no lo tocan Como que Simplemente Se queda ahí puesto Y listo ¿Verdad? La ciudad Está bien ubicada Nada más Las aguas Están enfermas Ah Y todos Nuestros hijos Están muriendo No, no, no ¿Cómo te va? Ah, no, no Me va muy bien Me va muy bien Gracias a Dios Tengo trabajito Estoy a punto De divorciarme Mis hijos Me odian El perro Me muerde Cada vez Que llego A la casa No, no Pero todo va bien Gracias a Dios La ciudad Está bien ubicada Nada más Las aguas Están enfermas ¿Cuánto te vas a aguantar Con aguas enfermas? ¿No estás harto De ver a tus hijos Morir? ¿No estás harto De ver a tu familia Morir? ¿No estás harto De ver tus sueños Morir? ¿No estás harto De ver el propósito De tu vida Ser abortado? ¿No estás harto Por tener aguas Enfermas en tu corazón? Porque hay una herida Ahí que no has querido Tratar Te estás engañando Y estás diciendo Va a pasar el tiempo Y se va a resolver Ahí se me va a olvidar Pero no Sigue ahí Sigue enfermándote Sigue envenenándote Sigue ahí Sigue estorbándote Sigue presente Cada vez que te acostas A dormir Cuando te levantas En la mañana Te acordás De esas personas Te acordás De las palabras Que te dijeron Te acordás De la humillación Que pasaste Te acordás Del momento Tan feo Que viviste No podés Vivir en paz Te estás contaminando Y contaminando Enfermándote Pero por lo menos La ciudad está bien ubicada ¿Qué vas a hacer? Yo creo que es hora De que reacciones Y que no dejes Que se te pierda Una generación entera Que no dejes Que se te pierda Una familia Que no dejes Que se te pierda Tu destino Que no dejes Que se te pierda Tu relación con Dios Solamente porque Hay una herida Que estás tapando Y que no quieres Que nadie vea Y no quieres Que nadie toque Y no quieres Que nadie se acerque Solamente porque Hay algo que te está pasando Que te hasta incomoda Tener que tratar con alguien Hasta tratarlo con Dios Te incomoda Es mejor enterrarlo Y es mejor dejarlo ahí Es mejor olvidarlo Nuestro corazón se enferma A veces por lo que hacen Otras personas Me hicieron algo Me obligaron a hacer algo Y me siento tan sucio Me siento tan usado Me siento tan herido Por lo que me hicieron Otras veces nuestras fuentes Se enferman Por otra razón Se enferman Por descuido Algo pasó Y no nos dimos cuenta Íbamos caminando por la vida Y no sé Un accidente sucedió O verdad O algo pasó Y se enfermaron Nuestras fuentes Pero a esta gente Se le enfermaron Las fuentes Por pura necedad Por reconstruir En el lugar Que Dios les había dicho Que no debían hacerlo Sabiendo que no debían hacerlo Igual lo hicieron Y muchas veces Las fuentes De nuestro corazón Se enferman Por pura necedad Porque Dios Ha hablado Dios ha dicho algo Pero a nosotros No nos parece Nosotros nos parece Mejor de otra forma Pero no importa Cual haya sido La razón No importa Si tus fuentes Se enfermaron Si están Muriendo Por lo que te pasó Que te hizo Alguien más Por un accidente Por un descuido O por una simple Necedad Lo importante es Ahora que están Enfermas Que vas a hacer Ahora que están Así Como vas a reaccionar A donde vas a ir A quien vas a buscar Este pueblo Decidió hacer algo Busque el versículo 20 El versículo 20 Dice así Tráiganme una vasija nueva Y echen esa No Bueno desde el 19 Los habitantes De la ciudad Le dijeron a Eliseo Señor Como usted Nuestra ciudad Está bien ubicada El agua es mala Por eso la tierra Se ha quedado estéril Tráiganme una vasija nueva Échenle sal Ordinó a Eliseo Cuando se lo entregaron Eliseo fue al manantial Y arrojándolo allí La sal Exclamó Así dice el Señor Yo purifico esta agua Para que nunca más Cause muerte Ni esterilidad La gente decidió Hacer algo Buscar la ayuda correcta Porque le voy a contar Algo más Hay gente que piensa Que el hombre Que reedificó Jericó Por la forma en la que Está escrito Y por el contexto En el que está Que se menciona El rey Acab Que era cuando Se estaban volviendo Para adorar a Baal Este Y por la forma En la que se escribió Piensan que En realidad No fue que se le murieron Los hijos Sino que los sacrificó Como que él Conocía la palabra Que se había dado Y dijo Bueno está bien Que se haga la voluntad Del Señor Y sacrificó A su hijo mayor Y sacrificó A su hijo menor Que no fueron accidentes Que no fue porque Porque simplemente pasó Y listo Sino que fue porque Esa persona Al propio Lo sacrificó Al propio Decidió dejarlos Imagínese Imagínese La posición En la que ellos Estaban Era una ciudad Que estaba Bajo maldición Porque un corazón Enfermo De alguna u otra Manera va a empezar A acarrear Maldición De alguna u otra Manera va a ser Una señal De que hay algo Que no es la voluntad De Dios Pasando dentro Nuestro Podrá no ser culpa Tuya Pero no es la voluntad De Dios Y te está enfermando Igual Pero dice Que salió Una gente Dice salieron Los hombres De la ciudad Dicen la reina Valera Que es más literal Ese era un título Que se le daba A los gobernantes De la ciudad O sea salieron Los gobernantes De la ciudad Y le dijeron Eliseo Eliseo Necesitamos tu ayuda Necesitamos que algo pase En ese momento El volverse a Eliseo Era decirle No a Baal Y si a Dios El buscar Al hombre de Dios Era buscar A Dios Así que Ellos estaban Tomando una decisión Ellos estaban Diciendo Vamos a dejar De lado Todo lo que Los ídolos Que nos habíamos Hecho Los ídolos Que nosotros mismos Habíamos construido Los vamos a hacer A un lado Queremos A Dios Necesitamos La ayuda De Dios ¿Sabe por qué Se lo menciono Porque nosotros Muchas veces Tenemos corazones Enfermos Y pensamos Que nuestros ídolos Van a resolver La situación Tenemos un corazón Enfermo Y nos hacemos Nuestros propios Ídolos Para que nos resuelvan La situación ¿Sabe algo? Baal era el Dios De la fertilidad Y ahí los tenían Una tierra Infertil Porque así es El diablo El diablo Promete Y no cumple Nada El diablo Dice que algo Va a pasar Que algo Va a hacer Pero Lo que ofrece No sirve Para nada Son ofertas Vacías Y nosotros Nos dejamos Engañar Creando Nuestros propios Dioses El dios Del éxito No sé si usted Conoce al dios Del éxito Pero yo veo Mucha gente Adorando al dios Del éxito Mucha gente Que no tiene tiempo O para dios O para su familia Porque su carrera Es primero No sé si usted Ha visto a gente Adorando a ese dios Yo si lo he visto Gente que no tiene Tiempo para otras Cosas Que son vitales En su vida ¿Por qué? Porque la carrera Es primero Porque el trabajo Es primero Porque hay que ganarse Un buen salario Porque en el mundo En el que vivimos Uno tiene que espabilarse Porque tiene que tener Un buen lugar Tiene que alcanzar Un buen puesto Es por la misma familia Si esa familia Que está a punto De dejarte El dios Del éxito El dios De la fertilidad Te está dejando Infértil El dios del éxito Te está dejando En el fracaso Pero ahí seguimos Adorando al dios Del éxito Ahí seguimos adorando Al dios del éxito Oh dios del éxito Dame salario Oh dios del éxito Dame un aumento Oh dios del éxito Dame un ascenso Todo sea por la familia Y tu familia Está haciendo maletas Porque ya no te aguantan Porque las fuentes Están enfermas O no sé si usted Ha visto que hay gente Que adora Al dios del individualismo Que tenemos hoy en día Ese dios Que dice Bueno De por sí No afecta a nadie De por sí Lo que yo estoy haciendo Lo que yo tengo En mi corazón De por sí No afecta a nadie Yo hago lo que yo quiero No afecta a nadie Ah no afecta a nadie No están estresados Tus papás No está estresada Tu esposa Tu esposo No están No estás causándole Daño a tus hijos De alguna u otra manera Además El otro día le decía A los muchachos de la iglesia Hasta los hijos Que no tenés Por las decisiones Que hoy estás tomando Los estás afectando Hasta la esposa Y el esposo Que todavía no tenés Lo estás afectando Con las decisiones De hoy en día Pero mientras no afecta a nadie Claro No está afectando a nadie Yo hago con mi vida Lo que yo quiero Oh bendito Dios Del individualismo Oh glorioso Dios Dios del individualismo Que me dejas hacer Con mi vida Lo que yo quiera Cuando yo quiera Y como yo quiera Estás levantando Baales Que te están dejando Infertido Es más Otro Dios muy famoso Hoy en día Es el Dios de la ciencia El Baal de la ciencia Y nos hemos vuelto Tan dependientes Tal vez De un medicamento Que al principio Si lo ocupabas Por alguna buena razón Pero ahora te has vuelto Dependiente de eso Ahora tu vida Solamente gira En torno a eso Ahora dependes Demasiado Demasiado De eso Pero la ciencia Nos dice Que para todo Hay una terapia Que para todo Hay una pastilla Entonces Y claro Hay graves problemas En mi familia Bueno Voy a buscar Que terapia Han inventado Y para todo Buscamos terapia Y para todo Buscamos familia ¿Verdad? Ay El chiquito Se saca los mocos Terapia Para no sacarse Los mocos Ay El chiquito Le falta Respeto Al papá Terapia Para no faltarle Respeto Al papá Para todo Queremos una terapia Para todo Queremos una pastilla Porque bendito Sea el Dios De la ciencia Todopoderoso Que nos arregla La vida Y las fuentes Están matándonos A nosotros Están matando A nuestra familia Porque están enfermas Porque solo Hay un Dios Capaz De sanar Las fuentes Del corazón Pero usamos Esos otros Dioses Para tapar Y para pensar No necesitamos A Dios Lo podemos resolver Ahorita No, no, no Porque Dios A veces hace cosas Que no nos gustan Cuando los líderes De la ciudad Llegaron Y buscaron A Eliseo Eliseo Inmediatamente Les dice Tráiganme Eliseo Los puso A trabajar Les dijo Tráiganme Búsquenme Vayan Y hagan Algo No, no, no Pero es que Con la pastilla No tengo que hacer Nada Nada más me la tomo Con la terapia Nada más me siento Ahí recibo la terapia Y ya se me calma La culpa No tengo que hacer Nada Pero Dios Muchas veces Cuando venimos a Él nos dice Ok papito En sus Y se las manos Póngase a trabajar Haga algo Para sacar adelante Esa relación En su familia Haga algo Para que empiecen A ser sanadas Las fuentes De su corazón Tráigame algo Necesito que hagas Algo Pero no nos gusta Cuando Dios Nos pide Que hagamos Algo Lo preferimos Más fácil No, no, no Voy a ver A quien contrato Voy a ver A quien llamo Nos llama a maridos De alquiler Para que le arregle El interior De la casa Es su futuro Es su espiritualidad Es su relación Con Dios Es su familia Pero vienen Y le dicen Ok Muy bien Quieren que Quieren que sean sanos Ok Tráiganme Empiecen a trabajar Empiecen a cumplir Lo que yo les pido Que hagan Empiecen a moverse Porque les voy a dar Instrucciones Dios muchas veces De instrucciones Que no necesariamente Son las que nos agradan Pero son las instrucciones Que nosotros necesitamos Y Dios viene Y nos dice Ok, ok, ok Empecemos Muy bien Perfecto Tráeme Tráeme Ok Dios Y que tengo que traer Y que tengo que hacer Y como vamos a trabajar En esto Sabe algo Porque tenemos que aceptar Que necesitamos La ayuda de Dios Solo no podemos Solo no podemos En Jeremías El capítulo Diecisiete El versículo nueve Dice Nada hay Tan engañoso Como el corazón No tiene remedio ¿Quién puede comprender? O sea Estamos listos Si las fuentes La fuente de vida Está en el corazón Si de mi corazón Van a la vida Y no tengo forma De entenderlo Y no tengo forma De comprenderlo Entonces ¿Qué voy a hacer? Ah Me leo el versículo diez Yo el Señor Sondeo el corazón Y examino Los pensamientos Yo no puedo hacerlo Por mi mismo A mi me cuesta Mucho discernir Que necesita mi corazón Porque mi corazón A mi me engaña Mi corazón A mi me vacila Y me dice No, no Estamos bien Tranquilo Pero me sigue dando Agua podrida Mi corazón Me dice No, no, no Todo está caminando Tranquilo Todo sigue igual No has visto Seguimos viviendo En la misma casa Seguís manejando El mismo carro Seguís teniendo El mismo salario Seguís viviendo Con la misma mujer Seguís estando Con los mismos chiquitos Seguís yendo A la misma iglesia Parece que estamos En un buen lugar Pero el agua Cada vez enferma Más Todo lo que está A tu alrededor Mi corazón Me engaña Pero cuando vengo A Dios Dios examina El corazón Empieza a abrir Todas las gavetas Y empieza a decir Ah y que es esto Que tienes acá Mira y que es esto Que guardaste Mira con razón No es lo que tenías Acá hace días Porque Dios Nos incomoda Dios viene Y le dice A los líderes De la ciudad Ok Quieren Quieren que se sane Esto Tráiganme sal Le voy a echar sal A su herida Ah no Ah no A mi que me traigan El ungüento sanador Del Espíritu Santo A mi que Dios Me haga colochitos Que me haga piojito A mi que Dios Me chinee En sus santos regazos Y de vez en cuando Dios dice Ok ok Tráiganme la sal Vamos a sanar Esta herida Tráiganme la sal Quien le echa sal A una herida De vez en cuando Dios nos pide cosas Como que nos arden En el corazón Porque Dios nos dice Ok vas a hacerle frente A esa persona Y vas a pedirle perdón Por lo que dijiste A sus espaldas Ah no Ah no Así no Ok ok Vas a tomar el dinero Que te robaste Y lo vas a ir a devolver Ah no Ah no Ah no Si no De repente Dios viene Y como que nos empieza A echar sal Y nos incomoda Porque nosotros No nos preferimos Tapar eso Y ah no No viste Pero nos está contaminando Nos está enfermando Y Dios viene Y descubre eso Ok Echémosle sal La sal en la Biblia Es una señal De purificación De hecho Los bebés Cuando nacían Dicen En Ezequiel Que los frotaban Con sal Pero apenas nacían Los alaban ¿Verdad? Venían Los frotaban Con sal ¿Verdad? Los dejaban listos Tome señora Ahí está su hijo ¿Verdad? Todo saladito Y hay algo muy interesante En Levítico En Levítico Capítulo Dos El versículo once Dice Levítico Dos Once Ninguna ofrenda De cereal Que ustedes presenten Al Señor Se hará de masa Fermentada Porque en una ofrenda Al Señor Presentada por fuego No se deben quemar Ni miel Ni levadura Que les está diciendo No quiero miel No quiero levadura Eran cosas que Se descomponían Pero el versículo trece Todas las ofrendas De cereal Las sazonarán Con sal No dejarán Que les falte La sal Del pacto De su Dios Todas Las ofrendas Deberán Ponerles Sal Segunda Crónicas Capítulo trece Versículo cinco Este es el oleo De la reina valera Segunda Crónicas Trece Cinco Que de nuevo Es Más literal No No sabéis vosotros Que Jehová Dios de Israel Dio el reino A David Sobre Israel Para siempre A él Y a sus hijos Bajo pacto De sal Les dio el reino Bajo un pacto De sal Y dice Échenle sal A todas las ofrendas Porque ese es el pacto Que yo tengo Con ustedes Y lo que está diciendo Es Es algo eterno Es algo que dura Para siempre No es un arreglito De una semana No es un arreglito De un ratito No es nada más Un acetaminofén Es que vamos a tratar La herida Con profundidad Y la vamos a sanar De una vez Por todas Es un pacto Eterno Porque de hecho Si usted lee El último versículo Del pasaje Que estamos leyendo Dice Que hasta el día De hoy Las aguas Quedaron sanas Las aguas Siguieron sanas ¿Por qué? Porque Dios Se movió De una forma Que lo sanó De raíz No fue nada más Un poquito No fue ponerle Una curita Le tuvieron que echar sal Pero quedaron sanas Para siempre Atrévase a creer Que usted si puede vivir Sin un corazón amargado Atrévase a creer Que usted puede vivir Sin un corazón Atemorizado Sin un corazón Adolorido Por lo que le ha pasado Atrévase a creer Que usted puede vivir Sin un corazón Resentido Sin un corazón Que sospecha De todo el mundo Sin un corazón Que no se atreve A tener otra relación Por las cosas Que han pasado Atrévase a creer Que usted puede vivir Con un corazón Del cual salen Aguas limpias Cristalinas Con un corazón Inocente Con un corazón Que creen las personas Con un corazón Que confían otros Con un corazón Que ama a otros Pero para eso Muchas veces Tenemos que atrevernos A hacer cosas Que nos duelen O que nos incomodan Hermano Hermano ¿Cómo espera que su corazón Sea sano? Si no puede sacar Unos días De vacaciones Sin pago Para poder invertir En su familia En su casa O en un retiro O en un retiro De oración Porque necesita Encontrar a Dios Para que sane Su corazón ¿Cómo cree Que puede sanar Su corazón Sanar su vida Pero que toda Su rutina Siga igual Sin parar Para hablar Con alguien Sin parar Para confesarle Algo a alguien Sin parar Para ponerle sal A una herida Pero que eso Va a traer sanidad De forma completa Real Duradera ¿Cómo cree Que Dios Va a venir Y sanar Su corazón Nada más Sin que usted Tenga que Que ensuciarse Un poquito Las manos Que trabajar Un poco Que hacerle frente A algunas consecuencias Hacerle frente A alguna persona Hacerle frente A alguna situación En su corazón Nosotros queremos Que la vida Siga igual Que no nos cambie Nada Pero que igual Dios nos sale ¿Para qué? Para que sigamos igual Y muchas veces Lo que necesitamos Es detenernos Y cambiar Y empezar a tener Nuevos hábitos Empezar a cambiar De lugares De amigos Empezar a cambiar De trabajo Porque en ese trabajo Está esa persona Que te está enfermando Empezar a buscar Otras cosas Por la sanidad De nuestro corazón Para que Nuestro corazón Este limpio La Biblia no dice Sobre toda cosa guardada Guarda Guarda tu casa La Biblia no dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu trabajo La Biblia no dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu salario La Biblia no dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu estilo de vida O tu estatus La Biblia dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Significa que lo demás Si tengo que sacrificarlo Con tal de guardar Mi corazón Lo debería hacer Pero eso implica Quebrar Baales Eso implica Renunciar a dioses falsos Que hemos levantado Para que sobre toda cosa guardada Guardemos nuestro corazón Y honremos a Dios Pido el ministerio de la Balsa Si puede pasar aquí adelante Hasta el día de hoy El agua Quedó purificada Hasta el día de hoy El agua Quedó Sana Salmo 147 3 dice Que Dios restaura Los abatidos Y cubre Con vendas Sus heridas Dios sana Dios sana No importa lo que le haya Dicho su experiencia Déjeme decirle algo Dios sana Y no importa lo que le haya Pasado Déjeme decirle Dios sana Y no importa Quien le haya mentido O que hayan hecho Déjeme decirle algo Dios sana Pero muchas veces Dios nos trae A pegar un frenazo Y decir Ok Tráigame la sal Tráigame la sal Lo que yo me pregunto Lo que yo me pregunto es Si alguno de nosotros Ha levantado dioses Falsos Porque es muy fácil Para nosotros hacerlo ¿Sabe por qué Israel Era tan tentado Siempre a adorar a Baal? Porque era el dios De la fertilidad Porque creían Que para tener éxito En esa tierra Había que adorar A los dioses De esa tierra Y como los cananeos Tenían cultivos Y tenían Este como dice Que había leche y miel Significa que Era una tierra rica Que tenían buenos cultivos Buenas cosas Ellos decían Si ellos tuvieron Tanto éxito Deberíamos adorar A los mismos dios Que les dieron éxito A ellos Por eso es que Una y otra vez Iban detrás de Baal Y por eso es que Nosotros Tenemos otros Baales Pero no los vemos Porque son tan parte De nuestra tierra De la tierra que nos rodea Son tan parte De nuestra cultura Son tan parte De nuestro diario vivir Que no los vemos Nos quedamos ahí ciegos Y necesitamos Al Espíritu de Dios Necesitamos al Señor Que escudriña corazones Que nos dice Mira que es esto Que te guardaste papillo Mira que es esto Que tenés aquí Mira que es esto Que estás adorando Más que a mí Yo quiero sanar tu corazón Yo quiero sanar tu vida Yo quiero sanar tu casa Yo quiero sanar Las fuentes de agua De tu vida Tu familia no tiene Por qué vivir ostinada De que vivís amargado De que vivís triste De que vivís deprimido Tu familia no tiene por qué Por qué estar tan cansada De que siempre es una palabra De crítica Que nunca se te queda bien Siempre hay algo que criticar Siempre hay algo que decir Siempre hay algo que juzgar Y Dios dice Yo quiero sanar tu corazón Yo quiero sanar tu corazón Tal vez ese Baal Es un papá o una mamá Que te enseñó a hacer De alguna forma Y tenés que quebrar ese Baal Y poner a Dios Y poner a Dios de primero Pero Dios sana Dios sana Dios sana Nadie puede decir Que Dios no sana Porque Dios Sí Sana La pregunta es ¿Cuánto nos entregamos Nosotros? Empecemos a adorar a Dios Empecemos a permitir Que el Espíritu Santo Se mueva Que nos Abrele Que toque lo que Él tenga que tocar Empiece a adorar Al Sanador Amén Amén